Me dijiste que no fuéramos a bailar, cuando llegamos nos pusimos a tomar Estuviste en la copa del licor, el embajo que te dio mi corazón Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, porque sabes que tú y yo no nos podemos dejar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, porque sabes que tú y yo no nos podemos dejar El mal no tuvo la culpa de que tú a mí me dejara, ni el licor estuvo la culpa de que yo me emborrachara Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Eres linda más que el sol, hermosa como la luna, si te quieres yo te juro Te adoro como ninguno, no me trates de engañar, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar Oye negra de mi vida, no me trates de engañar, oye negra de mi vida, no me trates de engañar